Quien envían a Najayo es al manager de secreto. Adelante. Entonces yo mediante esa persona hago un contrato con ella. La jueza del sexto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, Clara Luz Almonte Gómez, dispuso el envío a la cárcel de Najayo del manager del artista Odalis Pérez Vicioso, conocido como secreto o el famoso biberón, quien está acusado junto al primero y otras dos personas de utilizar a una menor en un video musical como instrumento sexual. La magistrada acogió una solicitud de variación de la medida de coerción en contra del imputado. Consideró que el caso conlleva pena privativa de libertad y que el imputado se encontraba en estado de rebeldía porque se sustrajo al proceso. Asimismo, tenía interpuesto presentación periódica al tribunal y no se presentaba sin justificar su incomparecencia. El también empresario artístico ligado a secreto, José Alberto Jiménez, también fue arrestado, pero el tribunal le levantó la rebeldía que existía en su contra, tras lo cual recobró su libertad. El expediente acusatorio lo encabeza secreto. Anoche estuve conversando con mi cigarrillo, me sentí cansada, cansada, aburrida y tan vacía. Yo te hicieron mil veces por ti, lloré, ante el dolor me acrodillé, misericordia, supliqué y me pregunté, ¿qué diablos yo tenía que pagar? Yo te di todo mi amor con mucha infelicidad, nunca te traicioné, aunque yo quería, solo para que sintieras basura lo que sentía. Y me dolía cuando tú reías mientras yo sufría, me decías que eso era mentira, todo lo que veía, hoy la parte se viva a favor mía, todo lo que de ti sabía, cuenta y me lo decía.